Hola, soy John Rasmussen y estoy aquí para hablarles de la CS40. Este es el producto adecuado para su negocio. Y cuando hablo de su negocio, me refiero a la preventa, el merchandising, servicio en campo para dentro y fuera de su negocio y para servicios de asistencia técnica y del transporte. Está hecha para usuarios que usan actualmente un teléfono inteligente y tienen errores significativos o experimentan la necesidad de un cambio entre los 9 y 12 meses. Y entregamos ese producto con tres cualidades para recordar. Resistencia, robustez y lista para el trabajo. Resistencia a caídas desde un metro en concreto, sellado y P54 resistente a la lluvia y polvo, al movimiento desde el vehículo a edificios en un ambiente real de trabajo. Robusta con un escáner de código de barras 2D. Ninguna cámara u otro juguete se le compara. Le damos velocidad y alto rendimiento para la lectura de códigos de barras. Lo hacemos posible con Windows Mobile 6.5 para que tenga la velocidad de un sistema operativo y las aplicaciones que existen hoy en la línea de soluciones para su negocio, con una cámara en la parte trasera, con teclado QWERTY casi indestructible, o con un teclado numérico para un rápido tecleo. Y hablamos de que está lista para su negocio. Esto significa ajustar el sistema operativo y asegurarnos de que su información está segura. También brindarle una antena de alto rendimiento para así mantener la conectividad máxima en su entorno. Así para cuando necesite comunicación, esté disponible para usted. Y cuando tenga problemas inevitables, contamos con Smart Systems y un sistema remoto de administración para estar en contacto y configurar los dispositivos. Nuestra meta es cuidar de usted. Los smartphones o teléfonos inteligentes son desechables. Nuestro dispositivo lo podrá tener por 3 o 5 años. Lo usará con confianza, con menos interrupciones y un rendimiento óptimo. La CS40 de Intermec, el producto perfecto para su negocio.